Debido a la alta afluencia que se ha presentado en las unidades ciudadanas de calidad ambiental, algunos usuarios han presentado quejas por apartado de lugares, que posteriormente son vendidos aprovechándose de la premura de los usuarios. Esta situación ya ha sido reportada a la Coordinación General de Ecología, quien ha solicitado el apoyo de las autoridades correspondientes para que sea regulada la situación. Así lo dio a conocer Alicho Macero López, director de Planeación y Evaluación de la Coordinación General de Ecología. Tengan mucho cuidado, eso va para los dueños de vehículos automovilizados, tengan mucho cuidado. Yo sé que andan urgidos en tiempo, a lo mejor piden permiso en su trabajo, etcétera, etcétera. Hay gente que se ha dedicado ya a apartar lugares y nosotros lo vemos eso de una manera pues negativa. Hay gente también que dice, pues pongo aquí mi vehículo y yo le aparto y vendo mi lugar. O sea, están vendiendo el espacio en la calle. Hemos solicitado la presencia pues de la autoridad, pues para que regule ese tema, porque del centro hacia adentro el responsable es el concesionario. Concesionarios han establecido mecanismos para evitarlo. Tener los documentos del vehículo que está formado, se recogen los documentos, se ingresan al centro y se empiece el proceso de la verificación cuando le toque su turno. Si es un vehículo que nada más está apartando un lugar, pues va a tener problemas porque se va a meter en alguna cuestión ya irregular. Ricardo Escobar, responsable del Centro de Verificación del municipio de Totolac, señaló que han solicitado a los usuarios no se presten a estas situaciones. Desgraciadamente nosotros estamos operando dentro del centro y los apartados se dan en la calle, en la vía pública. O sea, ahí no tenemos injerencia nosotros. O sea, ahí es cuestión de que los ciudadanos que vienen a verificar, pues no caigan en la corrupción y digan, bueno, por ahorrarme una hora, hora y media te voy a dar X cantidad por un lugar. También se han dirigido al municipio, ya que ellos no tienen autoridad fuera del centro de verificación. Sí, bien, nosotros ya le avisamos al director del ayuntamiento para que nos haga favor de mandar rondines. Sí, manda rondines. Entonces, ha disminuido. Hace un mes sí estaba muy agresiva la situación, pero ya ahorita en este momento ya el problema del apartado de lugares ha bajado mucho. Esta situación se da principalmente por la madrugada, por lo que invitan a los usuarios a no dejarse sorprender. Además de que ya van disminuyendo las filas, al igual que el tiempo de verificación. Para Sistema de Noticias, Diana Sampolteca.